Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes en este espacio. En este momento les habla Noelia Ucecha y también me acompaña mi compañera Brenda Flores, que seríamos las coordinadoras del taller, con nuestra estimada tallerista Isabel Andrada, quien más adelante les daré detalles de ella. Hemos compartido dos días de congreso, componentes que nos han dejado mucha reflexión acerca de lo que es la educación que vivimos hoy día. Por ello sentimos que este taller nos aportará importancia en lo que son las comunidades de aprendizaje. Esperemos que sea de provecho para cada uno de ustedes. Tenemos varios momentos en este taller que seguirán generando tiempos que les indicaremos para la participación del mismo, donde deben realizar participaciones activas, entonces les indicaremos los espacios. También es importante indicarles que los micrófonos permanecerán silenciados. Si surge alguna pregunta por parte de ustedes, la pueden realizar por medio del chat o por medio del apartado preguntas y respuestas. Funciona la coordinación que tenemos entre Brenda y mi persona. Les apoyaremos a revisar esas preguntas, a seleccionarlas y trabajarlas. Como ya hemos trabajado todas estas herramientas digitales constantemente y estos entornos virtuales, hemos experimentado un poco lo que son las instrucciones generales que constantemente trabajamos. Por ello no le quito más tiempo a Isabel y me permito en presentarla como parte del equipo de Santillana de Innovación Global, como responsable en el área de comunicación y entre ello en sus proyectos dedicados a pasión y vida dentro de la compañía que se destaca como Inever y Crea, la comunidad virtual abierta para profesionales en educación. Ella es máster por la UNED en dirección de proyectos en el área de Blending Learning y es madre de una estudiante de 12 años que constantemente la reta para todo el proceso educativo. Con ustedes entonces les dejo nuestra tallerista de comunidades de aprendizaje unidos en la distancia, Isabel Andrade. Muchas gracias Noelia y muchas gracias también a todos los talleristas que se han inscrito en esta sesión de comunidades de aprendizaje en remoto unidos por la distancia. Nuevamente disculpas a todos por las dificultades técnicas, pero bueno, esperemos que juntos disfrutemos de una sesión enriquecedora y aquí nos tienen para compartir todas las dudas y las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la sesión. Hemos alterado ligeramente, ¿verdad Noelia? La estructura que nos habían dado desde la organización. Hemos pensado que era mucho más interesante poder abrir el turno de preguntas en distintos bloques a lo largo de la sesión y que la conversación surja desde el principio porque es la manera de construir realmente conocimiento entre todos. Así que, aunque a lo largo de la presentación se van a ir viendo unas slides para abrir el turno de preguntas, estamos muy pendientes también de todo lo que al hilo de la temática del seminario pueda ser de interés. Bueno, no me enrollo más porque además nosotras, mis compañeras Noelia, Brenda y yo estamos asumiendo también el reto, aparte del reto técnico, el de ir después de dos grandes expertos internacionales como John Hattie como David Bueno. Eso por un lado nos inquieta porque claro, hay que ir un poquito ilvanadas con ellos y luego por otro lado, también nos deja un poco tranquilas porque ya llegan ustedes con esa inspiración, esa dosis de inspiración para el día de hoy cubierta, con lo cual nosotros nos vamos a centrar en ofrecer propuestas que sean lo más útiles y accesibles para llevar al aula, siempre basadas en esas comunidades de aprendizaje en remoto que hemos dicho. Sí que para un poco establecer una línea continuista vamos a tomar dos citas de estos dos grandes speakers de hoy porque tienen muchísimo que ver con el taller. Al final un congreso como este, por suerte, está conectado y todos los talleres y todas las ponencias al final lo que hacen es complementar nuestros aprendizajes de estos tres días. John Hattie dice que los mayores efectos en el aprendizaje de los alumnos se producen cuando los profesores se convierten en aprendices de su propia enseñanza y cuando los alumnos se convierten en sus propios profesores, ya que desarrollan mejor sus cualidades de autoanálisis, autoevaluación, autovaloración y autoenseñanza. David Bueno nos dice también que hay mucha gente que piensa que si los que más saben ayudan están desaprovechando ese rato, pero cuando tú explicas algo aprendes mucho más que cuando te lo explican a ti. Así que con las palabras de estos dos expertos vamos a iniciar el taller, vamos a compartir ya pantalla. Gracias a todos los que nos escriben desde Lima, Perú, saludos desde Costa Rica y aquí comenzamos. Bueno, vamos a, en esta sesión, en este workshop, vamos a atravesar estas cinco estaciones, ¿verdad? Vamos a hacer primero un contexto, vamos a pararnos en un contexto para entender bien qué son las comunidades de aprendizaje. Vamos a hacer una comparativa con otros entornos que pueden ser o formatos de aprendizaje que pueden tener similitudes, pero que no son realmente comunidades de aprendizaje. Y luego, sobre todo, el grueso del taller se va a centrar en identificar seis casos que nos parecen relevantes para la reflexión y la práctica docente. Son casos que van creciendo en dificultad a medida que van avanzando, que parten de las comunidades de aprendizaje para profesionales de la educación, para docentes. Luego veremos comunidades de aprendizaje dentro del aula, dentro del contexto del aula, para, en último lugar, conocer también dos casos de posibles comunidades ya en formato centro educativo. Vale, a continuación haremos una actividad también final, tenemos algunas actividades diseñadas para ir de alguna manera amenizando todas estas estaciones y nos despediremos glosando las claves del éxito de aquellas comunidades de aprendizaje que hemos visto. Vamos a hacer un pequeño resumen para cerrar con esas conclusiones. Vale, como decía, en este camino, este itinerario que vamos a hacer está abierto a sus sugerencias y preguntas. Se me ha olvidado decir que también queremos agradecer a esos participantes que nos han hecho enviar sus preguntas previamente porque ya las hemos incorporado en algunas de las estaciones o fases de este workshop. Y bueno, vamos allá. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? Pues realmente en el contexto educativo el concepto de comunidad de aprendizaje es relativamente reciente, pero sin embargo aparece a lo largo de la historia. Las organizaciones familiares y comunitarias al final han sido siempre las transmisoras del conocimiento, las que han permitido esa construcción y transmisión de los saberes. Ahora en el contexto educativo hablamos de comunidades de aprendizaje vinculadas a lo formal que están relacionadas directamente con el ámbito escolar, están con lo no formal en el ámbito extraescolar y muchas también en el informal. Estos procesos no estructurados de enseñanza y aprendizaje, pero que realmente están invadiendo positivamente en muchos sentidos nuestra vida cotidiana. También estas comunidades pueden ser, aunque sean en remoto, no tienen por qué ser únicamente virtuales. A veces son procesos presenciales o a distancia, analógicos o virtuales, blended. Hay infinidad de formatos y lo bueno es que se pueden nutrir unos de otros. También queríamos comentarles que la presentación se va a subir luego a la plataforma del Congreso y que no es necesario ahora estar muy pendientes de copiar enlaces o de documentos porque realmente los van a tener a su disposición cuando acabe la sesión. ¿En qué se diferencia una comunidad de aprendizaje de otros formatos o de otras agrupaciones relacionadas con la educación? La comunidad de aprendizaje sobre todo representa un cambio de cultura, no es únicamente un ensayo o un formato que no esté imbricado o incardinado en lo que es el conjunto de la sociedad o de la comunidad entendida desde un punto de vista más amplio. Entonces, aquí hemos preparado una tabla con algunos, de alguna manera, los rasgos diferenciales entre lo que podríamos considerar un grupo de estudio o trabajo y una comunidad de aprendizaje. Como vemos en la comunidad de aprendizaje, la diversidad es realmente la filosofía que aglutina a todas esas personas. No hay una responsabilidad individual que se comparte, sino que hay una corresponsabilidad desde el principio. Los objetivos no están definidos por un único líder o coordinador, sino que están autodefinidos por el conjunto de la comunidad y los resultados, desde luego, no son la suma de aportaciones individuales, sino el fruto de la inteligencia y del talento colectivo. Tampoco hay un líder único, sino que el liderazgo se comparte, porque los roles son cambiantes y, además, otros dos rasgos muy importantes de las comunidades de aprendizaje es que se someten a una autoevaluación constante y, sobre todo, el papel importantísimo que tienen las emociones, la generación de un compromiso y de vínculos sólidos y estables entre sus participantes, entre los miembros de la comunidad. Entonces, hablamos de comunidad de aprendizaje en remoto y pensamos también muchas veces que obligatoriamente tienen que estar ligadas a una herramienta y no es así. Es verdad que, sobre todo, son espacios virtuales de desarrollo conjunto, de un grupo de personas que trabajan en base a un interés común, pero realmente esos espacios, muchas veces, como comentaba al principio, son híbridos y las acciones se desarrollan también en muchas dimensiones. Aquí lo importante es que la comunidad se orienta a generar experiencias de aprendizaje entre iguales. La comunidad de aprendizaje siempre es horizontal, siempre está enfocada a mejorar, a promover el desarrollo y la mejora de sus integrantes dentro de sus roles y de sus actuaciones diarias. Está muy vinculada con la realidad tanto del aula como de la vida. También aquí es verdad que, como hablábamos al principio, una comunidad de aprendizaje se basa en un cambio de cultura profundo. Por eso, sus miembros, por eso, también tienen ciertos rostros diferenciales. Están abiertos al cambio y asumen riesgos. Desde luego, como hablábamos, el compromiso es alto, con lo cual se involucran activamente no solo con las necesidades de su comunidad, sino que intentan conectar su comunidad con otras agencias educativas, como otras escuelas, instituciones, organizaciones de enseñanza superior. Además, promueven la innovación y la creatividad dentro de sus proyectos y de sus acciones y están abiertos al análisis externo de las acciones internas. Como hablábamos, el marco emocional es importantísimo. En una comunidad de aprendizaje es imprescindible una actitud positiva por parte de todos los miembros, una actitud que valore las aportaciones de todos, los esfuerzos, que además genere esa autoconfianza de los miembros de la comunidad para que absolutamente todos los participantes se sientan competentes y se alcance un alto sentimiento de pertenencia. Por otro lado, como comentaba al principio, las comunidades de aprendizaje están abiertas siempre a relacionarse con otras redes y otras comunidades de aprendizaje. Esto está en el ADN también de una comunidad de aprendizaje y especialmente de una comunidad de aprendizaje en remoto. Y hay unas tipologías básicas que también vamos a ver ahora. Hay comunidades de aprendizaje articuladas, espontáneas, las hay temporales y las hay que en el tiempo tienen continuidad. Para empezar a reflexionar de una manera personal, porque como hablábamos en las comunidades de aprendizaje lo más importante son las personas, queremos invitarles a que identifiquen sus cinco mayores fortalezas como aprendices estudiantes. Y para eso hemos preparado esta actividad en Mentimeter. No tienen nada más que en este link entrar introduciendo el código y por favor votar para que sepamos cuáles son las fortalezas de esta comunidad de aprendizaje que nos acompaña hoy en este taller. Gracias Isabel, los invitamos a todos a participar. En el chat se va a agregar el link para que puedan ingresar y poder publicar resultados de esta primera actividad de la tarde de hoy. Esta es quizá una de las mayores, de las preguntas más importantes que podríamos, de las reflexiones que podríamos compartir. Isabel, ¿me indicas, comparto un poco pantalla para ver resultados de nuestros participantes? Dejo de compartir yo, ¿vale? Ok, gracias. Escriben en el buscador, ¿verdad? En Google o el que utilicen www.menti.com y agregan el código que le vamos a facilitar. Ya muchos han respondido. El código es 33-3182-3 ¿Cuáles son tus cinco mayores fortalezas como aprendiz y estudiante? Curiosidad, ¿qué importante? Creatividad, importante también. Constancia, sentido de pertenencia, empatía, disciplina también es importante y perseverancia, desde luego. Deseo de transformar. Voluntad de trabajo. Voluntad de trabajo. El código se les está volviendo a escribir en el chat, pero los que por alguna circunstancia no pueden ver el chat, es 33-3182-3. Entonces, lo vamos a estar mandando en el chat constantemente. Qué interesante. La palabra creatividad. Que salga aquí es interesantísimo. Responsabilidad, desde luego, y deseo de aprender. Y el liderazgo también es interesante, muy interesante que salga. Y la alegría, la alegría del optimismo, ¿verdad? También. 45 participaciones ya tenemos. Fenomenal. Amor también. Qué buena participación. Excelente. Pasión, sí. Muy apasionada, sí. Es importante también la pasión, es verdad. Trabajo colaborativo. Compromiso, respeto, respeto, tenacidad. Entusiasmo, voluntad. Rigurosidad. Muy inspiradoras todas las palabras. Muy inspiradoras todas las palabras. Ya casi en la totalidad de la participación, 81 participantes en la actividad de 89 que tenemos activos. Por acá en el chat también escriben pertenencia. Sí, parece que hay un par de participantes de compañeros, vamos ya a llamarles compañeros que tienen ciertos problemas, ¿no? Para entrar en, para ver en el chat. Pero ya tenemos la totalidad de la actividad, responsabilidad, responsabilidad y perseverancia sean las palabras clave de este grupo de hoy, de esta comunidad de hoy que hemos formado. Es un mensaje muy positivo, es un mensaje muy positivo, tenemos otras dos, tres actividades también y luego comentaremos todos los resultados juntos porque tienen que ver con un hilo de reflexión. Dejo de compartir la pantalla. Dejo de compartir la pantalla. La siguiente pregunta que vamos a hacerles es, ¿cuáles son las herramientas que tienen que ver con un hilo de reflexión? Herramientas digitales, herramientas digitales que tienen que ver con un hilo de reflexión. Las herramientas digitales que les hayan ayudado profesionalmente durante esta emergencia educativa que estamos viviendo, que quizás sean las mismas que utilizan habitualmente, tanto para la preparación de sus clases como en el aula habitualmente o a lo mejor son esas herramientas que les están ayudando a crecer de una manera personal en casa. En este caso el código es, lo tenemos aquí, 79, 94, 58, 7. Perfecto, ánimo. ¿Me dices para compartir? Sí, dejo de compartir ya. Listo, ahí igual, ahí está de nuevo el código, 79, 94, 58, 7. Y empiezan las participaciones. Muy interesante que la educación socioemocional no es una herramienta digital, efectivamente es una herramienta digital importantísima. Bueno, salen aquí herramientas que conocemos todos también. La creatividad, por supuesto, es una herramienta valiosísima en esta situación. WhatsApp. WhatsApp es una ayuda y a veces un pequeño monstruo también, pero desde luego nos ha ayudado a conectar, sobre todo con aquellos alumnos, estudiantes que tenían quizá un poquito más de dificultad para utilizar otro tipo de herramientas digitales, el entusiasmo, sin duda. Y además al ritmo que se mueve esta nube de palabras está claro que... Es un lleva a la batalla. Totalmente. Madre mía. Pero también está YouTube, también está Canva. Ole, Santi ya no ha compartido también. Sí, estamos. El entusiasmo, sin duda alguna. Kahoot, Teams, claro. Las redes sociales, desde luego. Hablaremos ahora de ellas también. Isa, en el chat pusieron algo muy bonito que dice acompañamiento a cada alumno, grupo de ayuda mutua y apoyo grupal. Totalmente. Totalmente. Esta es la herramienta fundamental para, no solo para solucionar un imprevisto, sino para seguir creciendo contra viento y marea. Video llamadas, uso de plataformas, nos están comentando también aquí en el chat, ¿no? Optimismo y esperanza, sin duda. Y esta está al alcance de todos. El optimismo y la esperanza están al alcance de todos, por suerte. No necesitamos tener grandes equipos tecnológicos, ¿verdad? Ni grandes competencias digitales. Despertarlas. Flexibilidad, importantísimo, también. El correo electrónico, no hay que olvidarse, sí. Por ahí hemos empezado todos, ¿verdad? Durante estos días ha sido de donde hemos partido para luego poder ir encontrando otros espacios donde hay otras herramientas donde comunicarnos con un poco más de profundidad. Curioso que Tim se queda ahí siempre como a la izquierda. Bueno, pero vemos, hay un, desde luego, hay un conocimiento de herramientas digitales muy interesante en toda la comunidad de participantes de este taller. Padlet, Yahoo, Kahoot, hay muchas herramientas que forman parte del día a día de los profesores, de los profesionales de la educación más avanzados. Pues yo creo que estamos alcanzando también. Sí, ya tenemos 123 palabras o bueno, participaciones en función, algunas en el chat como red global de aprendizaje, capacidad de adaptarse, en el banco de preguntas, buen humor también se tiene allí. Entonces, creo que cumplimos con la siguiente actividad. Totalmente, nos quedamos con WhatsApp, con Zoom y con la creatividad, ¿no? Como palabras claves. Como palabras claves de esta actividad. Volvemos a compartir entonces. Y tenemos una última actividad de esta primera serie. ¿Cuáles son las redes educativas que pueden ser presenciales o virtuales de referencia que realmente han formado parte de lo que sois hoy como profesionales de la educación? En este caso leo el código 418167. Dejo de compartir. Esperamos un poco la participación. Ya empiezan a compartir palabras en cuáles son tus redes educativas, virtuales o presenciales de referencia. El código es 418167. Teams, Canva. Busquemos también ahí un poquito en redes que nos conectan también con otros, no tanto lo que es la herramienta digital como tal, sino esos otros encuentros con otros profesionales de la educación o de otras áreas que realmente sienten interés por educación y son capaces de compartir y de aprender juntos. LinkedIn podría ser también. Santillana compartir. Llamadas frecuentes. En el chat nos escriben clases sincrónicas, encuentros con las familias, reuniones con los docentes, equipo directivo. Muy interesante mencionar las reuniones con las familias, ¿no? También que sean una referencia. En el banco de preguntas nos dicen de Facebook. También nos comentan en el chat sobre foros. ¿Y hay foros en concreto que hayan sido especialmente, o que sean especialmente significativos en la formación como profesional, en vuestra formación como profesionales? Estela. Equipo de ayuda mutua de docente. Escuelas de padres, muy interesante también. Muy interesante traer a la familia también a este espacio. Los recreos virtuales también. Los equipos directivos. CIEC también, vemos por aquí. Webinars. Madre mía, todos los webinars. Los que hemos tenido acceso durante todos estos meses, ¿no? Y los que todavía podremos disfrutar. Yo todavía no los cuento. No. YouTube también. Consorcio de colegios. Muy interesante cómo se mezclan, cómo al final se relacionan esas redes presenciales con ese conocimiento que encontramos, ¿no? A través de distintas herramientas. Todo es... Bueno, pues yo creo que hemos llegado aquí un poquito, ¿no? Al... Sí. Bueno, no, no. Esto se sigue moviendo. Pero bueno, Zoom vuelve a estar otra vez en el centro de la imagen. Zoom, foros, YouTube, Teams, Facebook, Santillana Compartir, WhatsApp, los equipos directivos, reuniones de equipos, capacitaciones y reuniones docentes. Fantástica esta nube de palabras. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos seguir, ¿no? Con la presentación y así vemos un poco el porqué de esta reflexión. Excelente. Conversatorios en YouTube, sin duda. En el banco de preguntas también nos comentaban muchos foros docentes de todo el mundo donde se comparte material y experiencia. Claro. Bueno, efectivamente han salido muchas de estas redes sociales, ¿no? Que en el contexto educativo tienen cada vez más presencia. Es lo que llamamos el claustro virtual. Ahí están Twitter, Facebook, LinkedIn, como mencionabais, WhatsApp. Nadie ha dicho Telegram, que es una red que cada vez está teniendo más usuarios también porque protege la privacidad. Y eso en el contexto educativo es muy importante. Protege más la privacidad que otras. No vamos a decir cuáles, pero es así. También está Slack, por ejemplo. Efectivamente, una red social permite compartir conocimiento y lo hace a través de la discusión textual, sincrónica o asincrónica. Permite también incorporar audios, vídeos u otros medios de internet, ¿no? Que son compatibles con otros muchos formatos. Es una discusión textual. Luego se basa también, de alguna manera, en compartir conocimiento de manera dialógica. Lo que pasa es que una red social, si bien pueden llegar a través de ciertos grupos o bien privados o abiertos, a compartir objetivos de aprendizaje concretos, al final es un espacio que, por un lado, pierde de alguna manera el historial de ese trabajo que se desarrolla porque al final el timeline es muy importante y es más complicado poder generar un banco de conocimiento de recursos a lo largo del tiempo. Y, bueno, por otro lado, son redes que no facilitan una estructura demasiado compleja. Entonces, son herramientas, pero en sí no las podemos considerar una comunidad de aprendizaje como tal. Porque las comunidades de aprendizaje, en realidad, son personas, metodología, herramientas y valores. Una comunidad de aprendizaje efectivamente necesita espacios para compartir y crear esos contenidos para poder, de alguna manera, recoger esas guías didácticas, ejercicios, tutoriales, buenas prácticas, demostraciones, poder alojar de una manera estructurada y accesible una serie de recursos. Hay recursos, ¿no? Hay recursos en abierto como Drive, como Stoneboard, como Inever y Crea, la red social abierta de Santillana, Brainly, Geniali también. Y luego están espacios cerrados como Estela, como Teams o como Vávolas que permiten a una comunidad de aprendizaje alojar, ya os digo, de una manera organizada y sistematizada esos recursos. Una comunidad de aprendizaje efectivamente, como habéis mencionado en estas actividades que hemos hecho, necesita herramientas de comunicación para realizar esas sesiones, para hacer talleres, para hacer tutorías, para poder compartir chats y eventos, acciones e incluso proyectos colaborativos. Nuevamente lo habéis mencionado y aquí hay otras también, herramientas como Google Meets, como Slack, como Jitsi, o cerradas como Google Classroom, como Crowdcast, como Livstrom. Son herramientas que de alguna manera nos permiten compensar la virtualidad constante, ¿no? Y acercarnos y poder tener una relación más estrecha. No es desvirtualización del todo, pero sí es cierto que nos permiten, bueno, una relación mucho más directa, nos podemos ver las caras, podemos de alguna manera acercarnos y dibujarnos mejor como personas. Y luego necesitan unos canales de comunicación social para poder extender esa experiencia personal de alguna manera, o a veces para poder realizarse apoyo técnico conjunto. Estos canales pueden ser también abiertos, como Google, como Twitter y WhatsApp que mencionabais, o también pueden ser cerrados, como Yammer o como James Scott. El caso es que estas tres patas en realidad están al servicio de las personas, de la metodología y de un diseño de herramientas y sobre todo de los valores y de los intereses comunes que comparte esa comunidad. También ha salido en las actividades que habéis mencionado lo que ahora se conoce como soft skills o habilidades 21. En las comunidades de aprendizaje son imprescindibles. Nosotros desde Santillana hemos hecho una reflexión sobre, bueno, a partir de distintos marcos de internacionales sobre las habilidades del siglo XXI, hemos hecho nuestra propia reflexión y hemos generado este marco que veis aquí en este póster que compartimos en la presentación, con cuatro escenarios. El escenario personal, el escenario comunitario, el escenario académico, desde luego, y el escenario profesional. Muchas de las fortalezas que habéis señalado también de lo que para vosotros han sido herramientas durante estos días, como la flexibilidad, como la curiosidad también, también forman parte de lo que llamamos ahora las habilidades 21. Os queríamos proponer en este sentido, para profundizar un poco más en esta reflexión, reflexión que seleccionéis del póster que tenemos aquí las cinco habilidades fundamentales para las comunidades de aprendizaje en remoto. Nuevamente nos vamos a Mentimeter, esta vez con el código 5957192. Y yo dejo de compartir pantalla y te paso el testigo. En estos momentos hay otro taller que están impartiendo entre ellos una compañera mía del departamento, Manuela Lara, sobre este tema. Y nos gustaría conocer las que para vosotros son las habilidades del siglo XXI fundamentales. Comunicación positiva y eficaz, desde luego, cooperación, nos señalan por aquí en el chat. Flexibilidad y adaptabilidad, importantísimo. ¿El código nos están pidiendo que se repita, Isa? El código, sí, 5957192. Liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas. En el chat escriben empatía, inteligencia emocional, comunicación positiva y eficaz. Resiliencia, importantísimo también. Solo permite uno. No, permite varios. Seleccionar varios. Flexibilidad y adaptabilidad. Algunas personas nos dicen que solo permite uno, pero por el chat también pueden escribir y podemos analizarlo de esa manera. Es curioso esto porque hay personas a las que les está permitiendo seleccionar los cinco y a otras en cambio solamente uno o dos. Eso es la tecnología. Resiliencia, que nos reta también a diario. Ya lo hemos visto hoy en el comienzo del taller. A lo mejor si esperamos un poquito nos deja seguir. Resiliencia, comunicación positiva y eficaz. Resolución de problemas, nos dice Marta por el chat, sin duda, muy importante. Empatía, pensamiento crítico por el banco de preguntas también. Toma de decisiones. Es curioso que por ahí nadie... Toma de decisiones. Muy bien. Resiliencia. Vanessa, muchas gracias. Optimismo, importantísimo. Innovar. Sí, creatividad e innovación, sin duda alguna. Cierto, Mónica, creatividad. Amplitud de miras, de mirada. Vamos, no de mirada, de mirada. Cierto, Isabel. Muy importante. Apertura a nuevas cosas. Lo decíamos al principio, ¿verdad? La capacidad de arriesgarse en el buen sentido. Optimismo realista. Capacidad de creer en uno mismo, sin duda. Resiliencia, empatía. Pensamiento crítico. Toma de decisiones. Gestión de emociones. Gestión de emociones. Estabilidad. Apertura al cambio. Sí. Estas no venían en el listado que dábamos, pero todas las podemos asociar con ese catálogo que hemos preparado nosotros de 21, habilidades 21. Bueno, manejo de la información, sin duda alguna. Empatía, toma de decisiones. Pues queremos, muchas gracias. Hemos conseguido una foto muy interesante de lo que realmente necesitamos de esas soft skills para formar parte de una comunidad de aprendizaje. y poder crecer en ella, ¿no? Las comunidades de aprendizaje, al final, no solo necesitan de las habilidades 21, sino que son una ventana al desarrollo de esas habilidades 21 en un momento como el que estamos viviendo, en el que necesitamos de todas ellas. Muchísimas gracias por la participación. Seguimos insistiendo en este tema de las habilidades 21 porque lo hemos estado trabajando durante estos meses. O sea, llevamos, en el departamento llevamos dos años trabajándolo, pero hemos encontrado que era una demanda muy alta entre todos los profesionales de la educación con los que colaboramos, ¿no? De hecho, nosotros empezamos nuestras Santillana Lab Talks, que dieron comienzo con el confinamiento en España. Rápidamente quisimos atender a esa demanda por parte de los profesores porque... Porque nos encontramos viviendo un tsunami, un tsunami personal, familiar, social y educativo para el que necesitábamos herramientas que en este momento no poseíamos, ¿no? Os compartimos estas tres charlas que introducen el tema de las habilidades 21 en el contexto no solo educativo, ¿no? Carlos Marro nos hizo una primera presentación sobre las habilidades imprescindibles desde el punto de vista personal. Carmen Vázquez de Prada nos ayudó a entender cómo conciliar el mundo escolar y el mundo familiar en estas situaciones, en esta situación de emergencia y todo lo que nos cuenta ella, que está enfocado a la educación emocional, que es importantísimo a la hora de hablar de comunidades de aprendizaje en remoto, sobre todo cuando hay estudiantes en esas comunidades y Ana Municio, pues nos hizo aquí también una reflexión muy interesante sobre las habilidades para la colaboración. Todo esto está subido en nuestro YouTube, en el YouTube de Santillana Lab y la verdad es que os recomendamos encarecidamente que los disfrutéis porque hay claves muy interesantes para incorporar luego al aula y a nuestras comunidades de aprendizaje en remoto. Hasta aquí hay alguna pregunta que os gustaría compartir en estos momentos. Bueno, pues avanzamos si os parece y vamos a entrar en la estación de los casos de análisis, ¿no? Aquí vamos a ver estos seis casos que, como os comentábamos al principio, crecen en complejidad con respecto a lo que es la comunidad educativa de una manera entendida de una manera amplia. Vamos a empezar por el caso de una comunidad natural, aula-blog. Luego, estos dos primeros casos son comunidades profesionales, comunidades formadas y enfocadas a los profesionales de la educación. La segunda comunidad es Inebri-Crea. Vamos a hablar también de una tercera que es la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Luego vamos a pasar a otra estación diferente que son las comunidades planificadas verticales. Hemos traído dos casos que nos parecen muy interesantes para compartir con vosotros, atendiendo además algunas de las peticiones que nos habíais hecho previamente. La última estación es la que, como os decíamos, involucra a todo el centro educativo. Vamos a hablar del caso de un makerspace como comunidad de aprendizaje blended. Y, en último lugar, vamos a hablar de las comunidades profesionales de aprendizaje, que en realidad son un modelo integral que afecta al centro educativo en su conjunto y a toda la comunidad de proximidad. Las comunidades de aprendizaje entre docentes, entre iguales, ya están avaladas por una amplia investigación, por una literatura científica y académica importante, porque está demostrado que benefician no solo a los individuos, sino también a los grupos, a la comunidad, a la escuela y que contribuyen al conjunto, a la mejora de la calidad educativa en su conjunto. Tanto es así que las grandes instituciones como UNESCO, como la OEI, como la Comisión Europea, han señalado reiteradamente que el desarrollo profesional docente forma parte del mismo rol del docente. Y las comunidades de aprendizaje tienen un papel muy importante en este desarrollo profesional en el siglo XXI. Os traemos un caso de comunidad natural que llamábamos Saula Blog. Saula Blog es un proyecto que nació en España en 2005. Está impulsado y agrupa a profesionales de distintos puntos de la geografía española. En un principio estamos sobre todo interesados en compartir sus experiencias con el uso educativo de los blogs como herramientas de la web 2.0 y fueron creciendo en estructura para abarcar, entre otras temáticas, la innovación en su conjunto. Aula Blog, aparte de fomentar el uso de las TIC y de asesorar a otros compañeros, realmente ha generado una estructura muy particular de nodos dentro de la geografía española. De manera que ellos son una familia inicial, los impulsores iniciales de Aula Blog, que luego han ido generando comunidades locales. Y esas comunidades locales encadenadas en la familia inicial, lo que han hecho es ir generando una serie de eventos que les permite no solo desvirtualizarse y encontrarse y seguir formándose, sino que han creado una red también de aprendizaje con la comunidad de proximidad. Perdón. ¿Sí? Perdón, Adé, porque era una llamada que procedió a la organización del evento y me ha parecido que igual había algún problema técnico de nuevo. Como os comentaba, lo que ha generado Aula Blog es que al final ellos organizan una serie de eventos a lo largo del año que se mueven por toda la geografía española. tienen sus acciones de formación virtual y lo que hacen es utilizar estos eventos físicos mitad físicos mitad virtuales también para profundizar en temas como la música, organizando un congreso a nivel nacional que además está avalado por créditos a nivel nacional y a nivel nacional y a nivel nacional y a nivel nacional. Han conseguido también generar una familia aquí en América Latina a través de otros de sus nodos, que es EAVE, el Encuentro de Innovación Educativa, que está impulsado en completo por docentes de la comunidad andaluza, pero que ha encontrado en Argentina, en Uruguay, en México también, a sus pares. Aquí tenéis, por si queréis entrar en contacto con ellos, algunos de estos nodos iberoamericanos. Aula Blog realmente se ha convertido en España en un impulsor de la innovación educativa. Empezaron en 2005, llevan 15 años de desarrollo y su comunidad se ha convertido, aparte de organizadores de estos grandes eventos, que realmente son una ventana importante para muchos docentes, porque al ir visitando esas ciudades consiguen que realmente aquellos que no pueden conectarse habitualmente a lo que son los eventos de formación se inicien en la comunidad y entren a formar parte de ella de una manera mucho más cercana. Aula Blog es una de las comunidades referentes y más influyentes en la comunidad docente española. Cualquier evento que organizan reúne alrededor de 800.000 personas presencialmente y la demanda para poder participar en los eventos se agota normalmente en una o dos horas. Esta es una de las redes de docentes más fuertes que se han generado en España de manera espontánea. Está abierta a vuestra participación también. Aquí os dejamos también los contactos tanto de su blog, que es ese espacio que hablábamos para encontrarse, como de su canal de Twitter, donde son muy activos. El segundo caso de comunidad para docentes, para profesionales de la educación, es Inever y Crea. Inever y Crea es un proyecto nacido en el Departamento de Innovación Global de Santillana. Es una comunidad abierta y gratuita para profesionales de la educación que muy pronto cumplirá 10 años de andadura. Actualmente contamos con más de 55.000 usuarios y con cerca de 10.000 recursos, 10.571 teníamos aquí apuntados, recursos creados por profesores para profesores. Los perfiles sociales de Inever y Crea son muy importantes. En Twitter, Instagram y YouTube, sobre todo, realmente son importantes en la labor de difusión y de cohesión de la comunidad y se trabaja muchísimo cualquier acción. Todas las acciones que se realizan dentro de la comunidad inmediatamente se comparten en redes sociales. Durante estos días, durante la emergencia, hemos encontrado una alta demanda por parte de los docentes, tanto de los recursos como de los proyectos que organizábamos. Ha habido una extraordinaria generosidad por parte de los docentes, docentes españoles, pero también docentes de América Latina. Los accesos a la comunidad subieron un 330% durante el primer confinamiento en España. Lo hemos medido a partir de ahí porque nos ha parecido muy importante el incremento y la demanda abierta de apoyo y de recursos que nos han hecho llegar los profesores. Actualmente, en Inever y Crea están más de 30 países. La mayor parte de la comunidad es española, pero también tenemos muchos docentes de México, de Colombia y de Argentina. Aquí os hemos destacado algunos de los contenidos generados durante la pandemia. aparte de un primer volcado de reflexiones e impresiones que hicimos hace tres meses con 14 profesores de aquí de América Latina y 19 de España, donde se compartían experiencias reales e inmediatas de cómo habían afrontado los centros educativos, los docentes y las comunidades educativas de los centros en la pandemia. Luego han seguido compartiendo ideas, propuestas, proyectos que han compartido y han trabajado con sus estudiantes y cuyos resultados nos han compartido también en la comunidad. Os invitamos a que los conozcáis porque realmente son pistas muy valiosas para los siguientes, para lo que todavía está por venir. Por ejemplo, nos compartía este contenido un profesor, ha hecho un juego para que sus alumnos de primaria entiendan de una manera lúdica cómo llevar, cómo asumir e incorporar a su vida diaria las medidas de seguridad que se están, sanitarias, que se están implementando en los colegios. ha generado herramientas como un alejómetro para que los niños, para que sus estudiantes interpreten toda esta realidad como algo que exige responsabilidad, pero con lo que también podemos acercarnos a nuestros compañeros y a nuestros amigos, no físicamente, pero sí emocionalmente. También nos hacen un análisis. Este contenido es muy interesante sobre los logros y los fracasos de esta primera fase del confinamiento y la reflexión que ha hecho el conjunto del centro de cara al inicio del curso que viene en España, que sabéis que es dentro de un par de semanas. ¿Cómo trabajamos todos estos recursos y cómo estructuramos el trabajo compartido dentro de InEver y Crea? Por un lado, lo hacemos con una serie de hashtags que los docentes que participan incorporan a sus contenidos. Cada año seleccionamos entre 8 y 10 hashtags, dependiendo, para que estos recursos estén bien articulados en verticales y respondan a un plan editorial conjunto. Es un plan que se decide por parte del equipo de InEver y Crea, pero siempre en colaboración e invitando a la participación a sus usuarios. Este año los tenéis para acceder en la presentación. Durante todos estos meses de confinamiento nos han recomendado muchas herramientas y muchos recursos para entender la transformación precisamente del aprendizaje presencial al híbrido. Muchas dinámicas de gamificación para convertir estas experiencias de aprendizaje en algo más lúdico para los estudiantes. Nos han compartido muchos casos de centros innovadores, no solamente sobre sus medidas para hacer frente a la pandemia, sino cómo todas estas acciones de cambio, estos planes de innovación que llevan realizando durante más de 10 años, en muchos de los casos, el fruto que han dado ahora y las oportunidades de mejora que han encontrado. Tenemos también, estamos poniendo mucho foco en los profesores y los profesionales de la educación de formación profesional. En España sigue siendo un colectivo que no es visible, no es todo lo visible que se merece. Y aquí tenemos realmente mucho talento que merece la pena descubrir. Estamos también trabajando en nuevos formatos como el podcast, al que hemos dedicado este año, dos proyectos y varias acciones compartidas con otras instancias especialistas como Podium Podcast en la creación de podcast de distintos géneros, pero también lo que hemos hecho es acercarnos mucho a las iniciativas de radio escolar que hay en la comunidad educativa. Bueno, también estamos recogiendo las necesidades del colectivo de profesores, de docentes de educación artística. Y aparte de, perdón. Tranquila Isabel, acá estamos compartiendo algunos enlaces en el chat. Los que deseen, ¿verdad?, ir tomando los enlaces de lo que está comentando Isabel, importante sobre InEver y Crea, pueden tomarlos desde el chat. Igual en la grabación van a tener también algunos enlaces compartidos. Ahí estamos en el chat compartiendo enlaces para que puedan tomar nota o hacer una copia y tenerlos de respaldo para cuando deseen conocer más de estos proyectos. Gracias, Noelia. Ya solo me quedan dos, por suerte. Es muy importante también dentro de InEver y Crea promover e impulsar la reflexión y el debate sobre la innovación y sobre tendencias en educación. Y eso, ahí sí que dejamos, sobre todo, que sean los propios docentes los que nos marquen el camino a seguir alrededor de este hashtag que llamamos Hablamos de. Y por último, también tenemos este año un vertical importante que hemos llamado Empoderamiento Femenino para reconocer todos esos proyectos impulsados por docentes femeninas, por docentes mujeres o también, en muchos casos, son sus compañeros los que comparten grandes proyectos que son referentes para ellos de sus compañeras. Es uno de los hashtags que realmente en redes sociales, además, tiene más impacto. Aquí os traemos algunos ejemplos de buenas prácticas compartidas. Los hemos articulado, por ejemplo, en lo que llamamos un relevo de matemáticas. Diecinueve profesores compartiendo sus experiencias, sus buenas prácticas de aula a través de vídeos. Estos se iban dando el relevo el uno al otro, con lo cual también lo que el objetivo de este tipo de iniciativas es que profesores que ya forman parte de una comunidad de docentes innovadores nos presenten a esos compañeros que están haciendo también proyectos espectaculares, proyectos muy innovadores, pero que no se han atrevido hasta ese momento a hacerlos públicos y a darles voz. Es un tipo de iniciativa que realmente es apasionante porque descubre muchísimo talento también que normalmente no conseguimos llegar a ello. Todos estos hashtags, estas colaboraciones, estos docentes, todos encuentran su reflejo en una iniciativa nueva también, que es el mapa de la innovación docente, que está abierto también a que se comparta en otros espacios por parte de los profesores y que nos ayuden a identificar en cada zona del mapa donde nos encontremos docentes que pueden ser buenos compañeros para un proyecto en concreto porque quieres desvirtualizarle porque le admiras mucho y quieres conocerle más de cerca. Al final también es una forma de que visualicemos dónde está ocurriendo, dónde se está concentrando, dónde se están trabajando más proyectos de innovación. Es un GPS de la innovación docente que está abierto a todos y nos encantaría que os nominarais para formar parte de vosotros, vuestro centro, vuestra comunidad. En InEver y Crea también entendemos que hay que recompensar por ese esfuerzo, por esa generosidad y lo hacemos a través de una serie de insignias que hemos creado, se corresponden con los hashtags seleccionados ese año o bien con las otras iniciativas que trabajamos habitualmente como lo que llamamos Proyecto Crea o Aula Crea, que es un concurso que convocamos todos los años para que los docentes y alumnos se animen a compartir contenidos digitales, contenidos creados dentro del aula y que quieren de alguna manera hacer llegar al conjunto de la comunidad educativa o lo que llamamos los directos Crea, que son eventos virtuales donde generamos discusión y debate alrededor de temas de innovación. Estas insignias que compartimos forman parte de un sistema internacional que es Credly y se trata de alguna manera... Esto permite que los docentes las puedan incorporar a su mochila digital y al mismo tiempo compartirlas en sus redes sociales, en sus blogs, en sus espacios de desarrollo profesional. Hacemos proyectos como validar nuevas herramientas que aparecen, nosotros hicimos un proyecto con Geniali, cuando apareció hemos hecho un proyecto con Cerebrity, hemos hecho proyectos con muchas startups que querían acercarse a la comunidad educativa para probar o compartir alguna de sus herramientas y que de alguna manera esa colaboración ayude por un lado a este tipo de proyectos independientes a mejorar, a seguir, a pasar de la fase beta o bien a los profesores, a los docentes participantes a trabajar, a iniciarse en una herramienta nueva acompañados por sus propios creadores y, bueno, facilitando el que se mantengan muy al día de todas las novedades que van sucediendo. Aquí tenemos, esto lo veis si queréis en la presentación más adelante tranquilamente, hicimos un proyecto CREA con una herramienta de realidad aumentada que combinaba el cómic con la realidad aumentada que, bueno, al final participaron docentes de más de ocho países durante dos meses y esto generó un debate muy interesante y muy rico entre los docentes de los distintos países, los docentes españoles y de Iberoamérica y con los creadores del proyecto que implementaron muchas mejoras a continuación, bueno, mejoras que les llevaron nada más a conseguir varios premios internacionales. Este es el modelo de análisis que compartimos, este es uno de los slides, pero para que veáis el tipo de análisis pedagógicos que se hace. Estáis invitados todos a formar parte de INEVER y CREA y, como os contábamos, como comentábamos al principio, la comunicación es muy importante en cualquier comunidad de aprendizaje y, sobre todo, cuando son comunidades virtuales, con lo cual nosotros estamos continuamente reconociendo las aportaciones de los docentes que comparten con nosotros sus prácticas. intentamos que lleguen al mayor número de usuarios posible y que se genere también un debate alrededor de estas buenas prácticas de una manera continuada. Hay otra comunidad planificada de docentes que nos parece muy interesante destacar aquí, sobre todo por los momentos que estamos viviendo, que es la red latinoamericana de convivencia escolar. Esta red hace un trabajo muy importante de formación porque analiza y sistematiza muchas experiencias que provienen de la propia comunidad educativa y las pone en contacto también con académicos, no solo de Latinoamérica, sino también europeos. Está muy al tanto de la información actualizada en cuanto a las temáticas de interés de esta red y tiene no solamente unos bancos de recursos que os recomendamos, sino unos espacios de encuentro periódicos muy interesantes, porque conecta a distintos agentes educativos en la reflexión sobre la convivencia escolar y social. Aquí os dejamos, forman parte de esta red escuelas y profesionales de Perú, de Bolivia, de Chile, de Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, México, sobre todo de México y además a través de distintas provincias. Es muy importante también el trabajo que están haciendo durante estos meses de emergencia educativa, donde la convivencia escolar se está viendo muy, muy comprometida. No sé si tenemos alguna pregunta para cerrar este bloque que hemos visto esta estación. Bueno, acá hay una de las preguntas dentro del banco de preguntas que hace Mónica Ulloa y nos dice que qué recomendaciones para propiciar desde el rol directivo el desarrollo de las comunidades de aprendizaje en remoto con un equipo docente diverso a nivel etario y diverso en cuanto al uso solvente de la tecnología. Pues Mónica, nos vas a permitir esperar hasta la última estación porque ahí es donde realmente hemos recogido dos casos que son como involucran a todo el equipo, a todo lo que es el centro escolar. Están impulsados la mayoría de las veces, sobre todo desde el equipo directivo. Y ahí hay ideas que pueden ser interesantes para incorporar, para responder a tu pregunta. Igual creo que está una de las preguntas de Rocío que nos dice cómo formalizar un proyecto colaborativo. ¿Cómo formalizarlo? Bueno, en realidad lo que hay que encontrar, aparte de poner en comunicación lo primero, a todas las personas que van a formar parte de ese proyecto, hay que encontrar ese espacio de comunicación asíncrona para que todos los perfiles de participantes en el proyecto puedan tener acceso a él. Es por esto que hemos compartido antes algunas herramientas que son gratuitas también y que permiten que docentes de distintos centros educativos puedan participar en proyectos intercentro. Un espacio que ponemos a vuestra disposición es Inever y Crea, porque ahí no solo tenéis modelos ya creados de otros proyectos, sino que está abierta la comunidad a consultas por parte de los docentes, consultas para que otros docentes puedan compartir sus experiencias en este sentido. Gracias Isabel. Otra de las preguntas es que si Argentina no participa en la red en la presentación. Creo que no se refuerza, pero no sé si conoce si participa en la red del caso 3. Argentina, no, ahora mismo no figura entre los países participantes. De todas maneras, nos apuntamos esto, nos lo apuntamos y te respondemos con detalle. Nos podemos poner en contacto con ellos para saber si existe algún nodo allí, aunque todavía no sea oficial. Excelente. Es una pregunta de Selly Schilti. Ahí me disculpo si no se pronuncia así. Bueno, es maravilloso aprender de nombres que resultan tan inspiradores porque para nosotros no son tan habituales. No hay más preguntas hasta ahora estipuladas. Perfecto. Pues entonces vamos a pasar a las comunidades en el contexto del aula realmente. Bueno, aquí nos habéis hecho llegar muchas preguntas previas y al final como una de ellas era intentar hacer de alguna manera un itinerario un poco estructurado y como más al detalle. hemos desarrollado en cuatro slides lo que nos parecen como recomendaciones y fases de alguna manera como atender desde el principio a esos proyectos que pasan de ser presenciales a híbridos o a virtuales de una manera cada vez menos improvisada. Entonces, imprescindibles para el aprendizaje, para una comunidad de aprendizaje en remoto dentro del aula, sobre todo es marcar unos objetivos claramente articulados desde el principio. Por las experiencias que nos han compartido los docentes a través de Inever y Crea, ellos recomiendan, por ejemplo, una colaboración interdisciplinaria para ayudar a centrar el aprendizaje, para que el estudiante se sienta enfocado y reconozca más fácilmente cuáles son sus objetivos en lugar de dividirlos como se hacen tradicionalmente en materias. Nos han recomendado también mucho que los estudiantes tengan distintas opciones para poder aprovechar sus intereses personales y no solo personales, sino también de estudios para que sus niveles, distintos niveles de preparación y sus estilos de aprendizaje se vean atendidos. Muchos docentes también nos han insistido en que las propuestas tienen que combinar la tecnología y la no tecnología, el tiempo real y el horario de una manera flexible, porque de lo contrario se penaliza a los estudiantes que tienen más dificultades para acceder a un entorno virtual y también para poder elegir de alguna manera cómo crecer en el proceso. Nos recomiendan también mucho que se elija una sola plataforma común, tanto del aula como del centro, para que los estudiantes accedan al trabajo. Es muy frecuente encontrar, lo hemos hablado con los docentes de Inebericrea, en este sentido es muy frecuente encontrar que un solo centro educativo, algunos docentes han estado trabajando a través de Teams, otros lo hacían a través de Zoom, otros preferían Google, al final esto es muy caótico para los estudiantes y también para las familias, requiere conocer, es verdad que al final todas son iguales, pero nos han recomendado mucho hacer ese ejercicio común y elegir una sola plataforma para todo. Y también desarrollar desde el principio un plan de comunicación muy claro que involucre a la escuela, pero también a los maestros, a los estudiantes y a las familias, porque se suele centralizar la comunicación o se suele dispersar a través de los maestros independientemente y al final esto genera también mucha confusión en el estudiante. Un plan de comunicación conjunto y muy claro es una de las cosas que hay que elaborar al principio lo antes posible. Y desde luego nos han insistido mucho los profesores, hemos hecho varias charlas también a través de Santillana Lab sobre este tema, hay que poner todo el foco y el esfuerzo en apoyar el crecimiento emocional, personal y social de los estudiantes y no solo del académico. Es imprescindible que esto también forme parte de las prioridades cuando uno dibuja ese plan de aprendizaje. Es la única manera, además de generar comunidad de aprendizaje en el aula. Bueno, hemos seguido elaborando algunas recomendaciones generales también. Bien, desde luego hay que proporcionar un acceso transparente tanto a la información de todos los grupos interesados como de los estudiantes en particular. Hay que asegurarse de que haya un entendimiento común en cuanto a la terminología y a lo mejor renunciar a cierto lenguaje un poco más técnico para acercarse tanto a los estudiantes como a las familias y compartir esas mejores prácticas entendiendo la gran diversidad de contextos que hay y la gran cantidad de circunstancias y situaciones posibles que viven nuestros estudiantes. Es también muy recomendable sugerir unos umbrales mínimos de lo que se debe ofrecer a los estudiantes para garantizar un acceso universal y equitativo. Todos los profesores en esto ha habido muchísima unanimidad. Hablan de promover la innovación y el pensamiento creativo. Una comunidad de aprendizaje virtual, unas circunstancias como las que estamos viviendo y bueno, en las mismas, en las actividades que hemos hecho antes, lo hemos visto, no solo requieren un pensamiento innovador y mucha creatividad, es que además son una oportunidad también para desarrollarnos, ¿no? Y para detectar ese talento que a lo mejor en el día a día del aula queda un poquito más oculto por las propias dinámicas de aula que son habituales y sin embargo en una comunidad en remoto se descubren talentos y entusiasmos en los estudiantes y también en los docentes que hay que atender y hay que escuchar muy activamente. Y luego, desde los equipos directivos, y a lo mejor aquí también podemos ayudar un poquito a Mónica en su pregunta. ¿Era Mónica? Sí, ¿verdad? Es muy importante compartir y proporcionar ejemplos de éxito, modelos de referencia a los docentes y también a los estudiantes para que realmente el cuerpo docente tenga datos, modelos que les permitan adaptarse a las circunstancias de cada centro, de cada aula, de cada grupo y de cada estudiante, porque el café para todos no existe. No existe en educación y no existe en la educación en las comunidades en remoto, ¿no? Tenemos todavía también aquí algunas recomendaciones elaboradas en conjunto con los docentes de la comunidad. Planificar esa enseñanza remota de manera que respete las necesidades de todos, no solo de todos los estudiantes, sino de todo el personal que participa en esa enseñanza remoto. Diseñar procesos de aprendizaje que atiendan a la diversidad. Aquí el diseño universal de aprendizaje también sería muy recomendable. De manera que garanticemos en la medida de nuestras posibilidades el acceso a oportunidades educativas y equitativas. Estructurar un compromiso activo de los estudiantes en el aprendizaje, pero siempre atendiendo a los niveles educativos y a los umbrales que son apropiados para cada edad. Es muy importante seleccionar contenidos que sean específicos para aprendizaje remoto y si es posible que estén alineados con los estándares, pero sobre todo que sean relevantes y que sean apropiados para esas edades y para esas circunstancias de cada estudiante. Además, ofrecer esos contenidos en formatos muy distintos. Textual, podcast, aquí ahora tenemos una infinita gama con todas estas herramientas que nos habéis destacado también en las actividades. Hay una infinita gama de formatos que proporcionan acceso a estudiantes de distintas necesidades, pero al mismo tiempo enriquecen el debate, enriquecen y profundizan en el proceso de aprendizaje. Además, nos ayudan a atender a esas necesidades específicas de cada estudiante. Nos recomiendan también, y lo habéis visto que lo están compartiendo, por ejemplo, en INEVER y CREA, la documentación meticulosa de todo lo que se está haciendo, la documentación de lo que hace tanto el equipo directivo como el equipo docente y de los progresos de los propios estudiantes. Es muy importante para poder ir mejorando y para poder ir compartiendo esas reflexiones. y para poder generar comunidad alrededor de toda esta situación que estamos viviendo. Y luego es muy importante también, insiste, en practicar una comunicación consistente con los estudiantes, que se generen pautas también de comunicación entre estudiantes, familias y docentes, para entender lo más rápido posible cómo les afecta el contexto, cómo les está afectando positiva o negativamente el hecho de haber trasladado a una comunidad de aprendizaje en remoto la educación de nuestros estudiantes. Y además, dejar un espacio también dentro de esa comunicación o de ese plan de comunicación a la salud y a las circunstancias personales que están viviendo los alumnos. Hemos elaborado aquí una tabla que pensamos que puede ser útil también de acuerdo con las edades porque la duración, desde luego, tanto de las actividades en remoto como de la atención sostenida que tienen los alumnos no es la misma que en el aula, eso es incuestionable, pero es que además por edades hay diferencias muy sustanciales. Aquí ofrecemos, de acuerdo con las conclusiones que nos han hecho llegar los docentes de la comunidad y en Euricrea esta orientación de mínimos, de máximos y de actividades para garantizar la atención de los estudiantes. Y luego una evaluación, aunque hay un taller dedicado también en paralelo a este tema, sí que aquí nos han hecho, claro, la reflexión puede ser muy muy profunda, pero nos han marcado como cinco ítems principales. Hay que entender que las tareas asignadas, lo que hay que valorar, o sea, el énfasis a la hora sobre todo de compartirlas con los estudiantes y de generar ese aprendizaje no está en el cumplimiento de la tarea como tal, sino en el progreso, ¿no? Entonces, hay que valorar el cumplimiento de las tareas, pero sobre todo hay que valorar el compromiso del estudiante con esas tareas y su participación continua, ¿no? Hay que dar un feedback continuo y personalizado, porque si no el compromiso de los estudiantes decae y ellos están en sus casas solos y están absolutamente pendientes todo el día de recibir de sus docentes una palabra, una valoración o un pasa de etapa, sigamos al siguiente nivel, ¿no? Por eso también recomiendan que, aunque el estudiante entregue su tarea, si está dentro del marco temporal asignado a esa tarea, se pueda recuperar, se pueda mejorar, se pueda completar, porque no es lo mismo tampoco el cómo se entrega en clase y se recibe por parte de su docente, a verlo en una plataforma a la que suelen tener mucha prisa en entregar la tarea y luego se arrepienten porque, bueno, ahí queda y muchos profesores nos han dicho que, sobre todo en estos primeros meses, han notado que eso les ayudaba a los estudiantes a seguir profundizando en sus tareas, ¿no? Mencionábamos al principio que la devaluación debe centrarse en esa continuación del aprendizaje e incorporar priorizando la conexión y el cuidado de los estudiantes y del personal. La prioridad en estos contextos remotos es mantener a nuestros estudiantes seguros, emocional y físicamente y comprometidos en todo momento con su aprendizaje. Tenemos dos ejemplos de comunidades planificadas. A lo mejor conocéis algunas que nos han parecido interesantes porque no se trata de comunidades horizontales, son comunidades verticales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que teniendo todas las ventajas de una red social, sin embargo, garantizan la privacidad de los alumnos porque su tecnología se basa en entornos cerrados. En las dos pueden participar tanto alumnos como profesores y familias, pueden compartir mensajes, pueden estar al tanto de la evolución de los proyectos o de los resultados obtenidos por parte de los alumnos y además permiten generar eventos dentro de ellos, ¿no? En este caso son los docentes los que realmente invitan a los alumnos a participar, pero luego generalmente también se mantiene en un papel de acompañamiento y de guía mucho más que de docente de un perfil más tradicional, ¿no? Edmodo es una de las redes sociales que tiene más usuarios en el mundo, alcanza ahora mismo 65 millones de usuarios, hay 300.000 escuelas, nació en 2008 y ahora mismo, aparte de inglés, que fue el idioma en el que nació, se puede encontrar en español y en otros siete idiomas. Como comentaba, el docente es el único que puede generar los grupos, el que administra las acciones y el que invita a las familias a formar parte de los procesos a través de unos códigos de acceso que son individuales para cada alumno. Las ventajas de una comunidad de aprendizaje en remoto generada en Edmodo es que nos permite medir el proceso porque facilita la monitorización continua del estudiante y además no solamente con calificaciones, sino tiene también por detrás unas estrategias de gamificación que son muy valoradas, por ejemplo, por los docentes de Inovicrea. La personalización es posible porque aquí hay un banco, existen espacios para alojar recursos diferentes que permiten que el profesor pueda asignar tareas específicas dependiendo de los logros y asignar recursos y acciones específicas para cada uno. Se trata de una herramienta gratuita, es compatible con todos los sistemas, pero además ahora ha incorporado la posibilidad de hacer también videoclases en directo a través de YouTube o de Vimeo. Como comentaba, tiene por detrás una estrategia de gamificación y es un entorno que realmente sus desarrolladores se han centrado en garantizar la ciberseguridad de sus estudiantes por las experiencias que conocemos realmente mejora la interacción con el alumno. La segunda comunidad que se basa en una herramienta también digital es Empático, está orientada específicamente a primaria para niños entre 6 y 11 años y Empático está planteada sobre todo para iniciar a los alumnos desde muy temprano en la cultura de la comunidad y en el intercambio con otras escuelas de acciones y de proyectos. La ventaja que tiene con respecto a Edmodo es que ha generado ya una progresión de actividades para que los alumnos empiecen primero sin conexión y luego conectados con otras escuelas a desarrollar proyectos y debates virtuales y permite a los educadores conectar con aulas de todo el mundo y compartir también buenas prácticas. Aquí veis que sus actividades se enfocan sobre todo al desarrollo de habilidades como la comunicación respetuosa, como la tolerancia y la apertura de mirada que nos comentaba Isabel por ejemplo también en esas habilidades 21, la cooperación y el pensamiento crítico. Aquí el docente también es el que guía y el que gestiona desde el inicio y planifica todas las acciones y el que se pone en contacto con aulas de todo el mundo para generar esos proyectos colaborativos. Vale, para cerrar este capítulo también hemos elaborado una tabla de acuerdos y responsabilidades que de alguna manera deberíamos compartir todos los agentes educativos que participamos en una comunidad de aprendizaje del tipo de estas. Las responsabilidades del centro educativo de alguna manera, aplicar esos planes de aprendizaje de una manera conjunta, comunicarse regularmente con todos los interesados, apoyar continuamente a los profesores en la planificación y ejecución de sus planes y desde luego ayudar a las familias a encontrar esos recursos necesarios en la comunidad que pueden ser académicos, tecnológicos o sociales porque no todas las familias tienen acceso a ellos. La responsabilidad del profesor también es hacer que esas actividades de aprendizaje estén disponibles de manera oportuna y bien comunicadas, que estén disponibles en horarios programados que sus estudiantes comprendan y que permitan también responder a las preguntas y a las dudas de los estudiantes, proporcionar regularmente esa retroalimentación que decíamos, ese feedback para que los estudiantes también vean que sus profesores están conectados con su esfuerzo y con su progreso, proporcionar una gama de oportunidades de aprendizaje que sean significativas y que en la medida de lo posible satisfagan las necesidades de los estudiantes y mucho más durante los periodos de cierre completo de los colegios y luego compartir el resultado con sus propios estudiantes y de los progresos tanto del estudiante particular como del aula. Las responsabilidades del estudiante son revisar el trabajo asignado, por supuesto, y completarlo, participar conscientemente y siendo realmente muy conscientes de lo que representan sus aportaciones dentro del aprendizaje del conjunto de su clase y no solo suyo, hacer preguntas aclaratorias o compartir dudas y ayudar a sus propios compañeros, ser respetuoso consigo mismo, con sus profesores y con sus compañeros y a las familias, pues en ese marco de acuerdo también habría que pedirles que revisaran el trabajo asignado al estudiante con cierta regularidad, que les reservaran un espacio para que los estudiantes puedan complementar el trabajo de aprendizaje a distancia con comodidad, que les animen a algo muy importante y en esto nos han insistido también los neuroeducadores con los que colaboramos, dormir es importantísimo para los estudiantes, que les ayuden a establecer límites razonables de tiempo del uso de la tecnología, tanto de la tecnología para el aprendizaje como de la tecnología de manera lúdica y hablar con los estudiantes, no solo revisarlos, sino hablar para saber cómo están viviendo ese trabajo en remoto, ayudarles a generar rutinas diarias regulares y a que sean conscientes de cómo van avanzando en su aprendizaje día a día. Gracias Isabel. Hay algunas preguntas que he ido enlazando con lo que has venido trabajando o comentando y entre esos, ¿cómo hacer para que los docentes de América Latina documenten sus procesos? Hay buenas prácticas, pero no documentan. ¿Qué nos recomienda? Pues les recomiendo que entren en IberiCrea porque realmente hay muchos casos de profesores que están compartiendo ese tipo de formatos. si quieren hacernos llegar también una consulta más específica lo podemos hacer. Lo mejor es entrar, o sea, formar parte de una comunidad y pedirle a un compañero que nos comparta sus instrumentos, que hay instrumentos muy avanzados para ello. Así que yo les invito a que a través de IberiCrea se documenten y con mucho gusto también nos apuntamos el encontrar algunos casos concretos de buenas prácticas para esto. Noelia, no sé si nos estamos pasando de hora a mucho. Bueno, llevamos aproximadamente una hora un poco más de 40 minutos, 45 minutos. Tenemos algunas otras preguntas, creo que avanzamos y luego al finalizar vemos el detalle. Vale, perfecto. Pasamos entonces a los dos casos que os decíamos que son más complejos porque implican a todo el centro. Una de nuestras propuestas como comunidad blended, o sea, que combina el aprendizaje en remoto y el presencial son los makerspace. Al final, un makerspace, una de sus bases es que realmente se trata de un aprendizaje autodirigido y fundamentalmente horizontal. Tiene un carácter muy práctico, pero es muy importante la reflexión dentro de los proyectos que, de los espacios makerspace, está directamente ligado al uso de herramientas digitales en algunas ocasiones o pueden ser tecnologías que no sean digitales también, pero sí que implican un desarrollo sobre la conciencia del uso de las mismas y fomentan e impulsan el aprender haciendo. Como veíamos en un principio, las comunidades de aprendizaje se basan en las personas, la metodología, las herramientas y los valores y en el makerspace tenemos un caso concreto muy, muy claro. Nosotros hemos estado reflexionando en Sati y Analao durante dos años seguidos sobre cómo la filosofía de maker está ayudando de alguna manera a reflexionar sobre cómo debería ser la escuela que viene o cómo podría ser la escuela que viene. Tenemos a vuestra disposición también distintos casos concretos y documentos compartidos por expertos sobre el tema. No hay que olvidar que un makerspace no es únicamente un espacio o un aula o una sala, sino el maker puede ser un programa maker y es una ventana para que la escuela se ponga en contacto con la realidad que nos rodea, con nuestra comunidad de proximidad, con otras escuelas, con otras agencias educativas como bibliotecas, como organizaciones, como museos. Al final puede ser desde un carrito a una dinámica de encuentro virtual o presencial y sin embargo permite desarrollar realmente proyectos educativos muy sólidos. Nosotros, muchos de los casos que hemos analizado están relacionados también con el aprendizaje servicio vinculado realmente y os ofrecemos aquí unos ejemplos, unos referentes que pensamos voy un poquito rápido porque creo que merece la pena que demos espacio a la conversación al final. Hay una red de educación maker muy importante aquí en América Latina, tenemos colegios también que han sido de alguna forma en España impulsores de los makerspace y de la filosofía maker en educación como el colegio SEC. Hay una red de clubes interesantísima en Chile que no solamente está llevando el concepto maker a la escuela sino que además está ayudando a través de estos proyectos de aprender haciendo a muchos centros educativos en situaciones de potencial de conflicto o de dificultades. Os recomendamos conocer estas redes de clubes chilenas. La red española de aprendizaje servicio también está desarrollando una sólida comunidad de aprendizaje que combina a la perfección lo virtual con lo presencial y que desde luego le da todo el protagonismo a los estudiantes y la red iberoamericana de aprendizaje servicio también cuenta con muchos referentes muy interesantes para llevar el makerspace como inicio de una comunidad educativa en remoto a un centro educativo. Y la segunda el segundo caso de esta estación que ya es más complejo es la red de comunidades profesionales escolares de aprendizaje. Esto llevamos también colaborando y estudiando y analizando sus experiencias desde hace tiempo porque es un concepto que surge a finales de los años 60 y que consiste en convertir el conjunto del centro educativo en una comunidad de aprendizaje en la que se integran los aprendizajes de los profesores de los docentes del cuerpo docente incluso del equipo directivo con el propio aprendizaje de los estudiantes. Hay una red por ejemplo esta es una de las más de las que tiene más escuelas adheridas como veis hay en México en Colombia en Ecuador en Perú en Chile en Argentina en Brasil y también en más de 126 escuelas españolas tienen una web muy activa que os vamos tenemos el link recogido también en la presentación para que si queréis ampliar información o poneros en contacto con ellos lo podáis hacer nosotros hemos extraído aquí de alguna manera para que veáis en qué consiste de una manera rápida este proyecto los cinco tributos básicos de una comunidad profesional de aprendizaje son el liderazgo compartido y el apoyo la necesidad de creer conjuntamente en la creatividad colectiva valores y visión compartidos reunir una serie de condiciones de apoyo materiales estructurales temporales y de competencias del personal y desde luego compartir la práctica personal continuamente abrir las aulas invitar incluso a docentes de otros centros para que se pueda generar realmente una práctica compartida lo más amplia posible es una forma también de facilitar la mentorización y la incorporación de nuevos profesionales de la educación en los equipos y en los centros educativos muy valiosa la base de este proyecto está en cambiar de alguna manera el origen de esa formación históricamente la formación viene desde fuera está impulsada por instancias superiores el ministerio la consejería de educación o las consejerías de área y los diagnósticos y las implementaciones las intervenciones que se hacen muchas veces provienen de fuera del propio centro escolar sin embargo en este modelo la formación es algo que ocurre dentro se realiza fundamentalmente entre colegas aunque se puedan incorporar especialistas externos en momentos puntuales es una formación que se centra directamente en las necesidades de cada una de las escuelas de cada caso particular y el diagnóstico y el tratamiento se realizan también desde dentro con distintos instrumentos que están al alcance de los profesionales de los centros vale aquí está un poco más detallado de esas dimensiones cómo afectan a la organización de la escuela y lo que requiere de cada uno de los equipos el liderazgo la administración y la dirección escolar deben participar democráticamente del proceso y al mismo tiempo también participar de la formación la visión y los valores se deben elaborar a partir de las necesidades también de cada una de las escuelas y tienen que estar definidos y enriquecidos por el propio equipo del centro el aprendizaje es colectivo y su aplicación tiene que ser continua de alguna manera la práctica personal compartida lo que decíamos antes hay que compartir evidencias hay que abrir las puertas del aula y hay que apoyar los resultados de los alumnos con esta documentación para incrementar la capacidad individual y organizativa del centro y bueno es interesante importante también generar relaciones de colaboración no solo dentro del propio centro de respeto de confianza entre todos los miembros de la comunidad educativa incluiríamos también a las familias sino también incorporar la escuela a otros agentes de proximidad para ello hay que alterar las estructuras porque las escuelas tienen muchos condicionantes de tiempos de espacios de tecnología de recursos y todo esto hay que revisarlo para que se adapte a su nuevo modelo si quiere avanzamos un poco más llevamos una hora cincuenta y dos y le tengo las preguntas al final después de todos los casos que hemos visto al final todos tienen en común claves importantes para que nos permitan conseguir una experiencia exitosa como mi aprendizaje en el remoto os habíamos traído un vídeo pero yo creo que un poquito vamos a saltárnoslo y vamos a ir directamente a las conclusiones que hemos extraído porque nos van a ayudar más si luego tenemos tiempo pues podemos hacer esa actividad como complemento hay unos factores fundamentales y yo creo que ya los habéis reconocido todos a lo largo de la presentación que son el interés común y el deseo de participar y de formar parte de todos y cada uno de los miembros de la comunidad aquí todo el mundo es importante y todo el mundo tiene que compartir la misma visión y los mismos valores tiene que la comunicación tiene que ser continua y fluida y tiene tiene que ser una posibilidad real hay que generar una estructura definida dentro de la comunidad cada centro cada aula cada comunidad de docentes necesita la suya pero hay que generar esa estructura tiene que estar consensuada y tiene que ser sostenible en el tiempo y luego es muy importante dar difusión a todo el trabajo a todas las evidencias que se hacen para poder seguir incorporando nuevas voces y nuevas experiencias a nuevos miembros a la comunidad pero también para devolverle a la comunidad en un sentido mucho más extenso todo lo que nos ofrece luego hay unos aspectos adicionales que son muy importantes también que es analizar continuamente las necesidades de los miembros que van cambiando en el caso de AulaBlog lo hablábamos ya no solo eran la necesidad de compartir buenas prácticas sobre el uso del blog sino que se abrió a otros campos de la innovación a otras dimensiones de la innovación y bueno también sus miembros fueron cambiando y necesitaban de alguna manera ellos analizan continuamente cuáles son las necesidades que se van encontrando los profesionales en su práctica diaria es importante fomentar la autogestión también porque tanto los contenidos como las acciones se deben generar dentro de la propia comunidad por miembros de la propia comunidad hay que especializar papeles luego los papeles pueden ser rotatorios pero sí que es verdad que es mejor que es imprescindible que estén bien definidos para que se puedan integrar los esfuerzos de una manera consensuada y estructurada hay que intentar minimizar el control para que una vez que se han generado una serie de reglas internas bueno estas se cumplan pero no coarten tampoco las aportaciones de los miembros de los miembros eso sí aquellos que no compartan esos valores pues a lo mejor habría que invitarles a formar su grupo aparte es muy importante nos han destacado muchos docentes también que la estructura tecnológica sea lo más sencilla y lo más fácil de utilizar y de gestionar para que eso no se convierta en un impedimento es importante la tecnología pero no tiene la tecnología tiene que estar al servicio de la estructura y de la metodología y de los proyectos que desarrolle la comunidad es interesante medir el éxito para saber si estamos cumpliendo con los propósitos que nos han llevado a su creación hacer encuestas de satisfacción hacer un balance de cuáles son los objetivos logrados de aquellos que nos habíamos puesto al principio de año o al principio del semestre verificar bien el nivel de participación no solo en los debates sino también en los proyectos y en las acciones porque esto suele ser también motivo de discrepancias hay una alta participación por un lado y otros que se sienten que no tienen ese espacio para poder aportar fortalecer el sentimiento de comunidad esto es también fundamental y las comunidades que hemos comentado pues lo hacen o bien como comentábamos a través de encuentros físicos puntuales entre los miembros o bien participando y asociando a la comunidad a causas justas o a causas que vayan enfocadas al bien común es una manera también de reforzar ese sentimiento de comunidad de los propios miembros también proponer ofertas y acciones que sean ventajosas para ellos y también es muy importante abrirse a otras redes nacionales internacionales crecer dentro de una comunidad más amplia teníamos planteada aquí una actividad final no nos va a dar tiempo a hacerla aquí pero os invitamos a que la hagáis porque y a que nos nos enviéis los resultados de esta reflexión porque es una forma de iniciarnos en una comunidad de aprendizaje educativo o en una comunidad de aprendizaje en remoto os ofrecemos esta reflexión que es muy visual y que consiste en generar un cubo de seis caras en el que en cada una de las cuales vamos a responder a una serie de preguntas que nos van a ayudar a diagnosticar qué tipo de comunidad es el más adecuado para nuestro contexto concreto para nosotros como profesionales de la educación para nuestro aula para nuestro centro educativo os invitamos a que las respondáis y a que las compartáis porque estaremos ahí para daros feedback y para compartirlo también con el conjunto de los participantes en el taller Noelia no sé si damos paso a las preguntas ahora bueno dos de las preguntas que tengo acá seleccionadas dice trabajar de manera interdisciplinaria con proyectos de ABP favorecen la creación de comunidades de aprendizaje Sí sin duda no es una pregunta supongo es un comentario y muchas gracias además por compartirlo y es así la experiencia durante estos meses una de las conclusiones que nos han compartido más los docentes también es que de Ineberi Crea es que al final como hay que optimizar muy bien el tiempo que les pedimos a los alumnos porque no pueden dedicarle las 7-8 horas diarias que nosotros trabajamos con ellos en el centro educativo al final la mejor manera de optimizar esa dedicación y esa atención es colaborar de una manera interdisciplinar y por ejemplo la educación artística la educación física incluso las tradicionales marías ayudan también han ayudado muchos proyectos en España que hemos seguido muy de cerca pero que esas veces se han convertido en ventanas para poder trabajar de manera interdisciplinar los proyectos Gracias dice también otra de las preguntas generadas ¿cómo generar motivación en los docentes de diferentes áreas a formar comunidades de aprendizaje que les permita en su práctica integrar saberes a los estudiantes? Sé que muchas las hemos nombrado pero podríamos resaltar algunas ¿Cómo motivar? Pues una buena manera de hacerlo es compartir estos casos de buenas prácticas que hemos visto en otros docentes y en otras comunidades Nuevamente me remito bien a la red de aprendizaje servicio que está en el caso trabajado sobre el maker space bien en Inevery Crea o en Aula Blog que también recogen en su blog muchísimos casos esta es la mejor manera de motivar ver cómo gratifica a los propios docentes de una manera personal pero también cómo ese proceso de apertura ese coraje que hay que reunir para lanzarse a formar parte de una comunidad ser un miembro de valor de una comunidad es algo que realmente es más habitual de lo que pensamos al final nuestros compañeros son ¿cómo hay que motivarse? pues hay que encontrar la motivación de nuestros propios compañeros que nos están alentando día a día a hacerlo en el caso concreto de encontrar esos referentes interdisciplinares que nos sirvan ya como modelo nuevamente me remito a la red aprendizaje servicio y a los contenidos que comparten a la red maker que también el espacio maker es un contexto fabuloso para cruzar conocimientos para hibridar conocimientos y construir conjuntamente y nuevamente les invito a conocer el Dineabri Crea Casos también gracias Isabel bueno acá también nos preguntan que para ver la actividad del cubo ya que se pasó muy rápido y les gustaría llevarla a cabo con el colegio no pasa nada yo sé que las presentaciones las van a compartir por medio de la aplicación si más estoy segura sí 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 esta es una actividad estupenda de verdad tanto para trabajar en el claustro en el departamento en el aula y para hacer una reflexión a nivel centro es recoge en estas cinco caras por un lado vamos a detallar un poquito Noelia si te parece cuáles son los objetivos generales del proyecto para nuestro contexto concreto y cuáles son las competencias que deben reunir sus miembros de alguna manera para poder cumplirlo la cara dos se refiere a ese espacio que muchas veces es mental que no tiene por qué ser físico que es virtual también en muchos casos hay que tener un espacio y es muy recomendable tener un espacio virtual tan sencillo como un blog tan sencillo como una week porque eso nos ayuda a visibilizar todos esos esfuerzos a compartir recursos a tener de alguna manera un canal inicial abierto y hay que pensar en la sostenibilidad de ese canal por eso si es una herramienta gratuita si es un espacio gratuito muchísimo mejor la cara tres desciende ya a algo mucho más concreto que son las temáticas iniciales que pueden ser una o varias y las metodologías que se van a utilizar para desarrollarlo la mayoría de los proyectos que para nosotros están resultando más sostenibles en el tiempo conectan distintas áreas de conocimiento son interdisciplinares o bien se refieren a ámbitos de conocimiento porque nos ayudan a estructurar sobre todo el comienzo el arranque de esa comunidad es muy importante dedicarle una reflexión muy profunda a los usuarios a cómo va a ser esa comunidad a cómo va a ser de amplia la comunidad si aunque se trate de una comunidad generada dentro de un solo aula ese aula quiere poder estar en contacto con otras con la comunidad de proximidad en el caso de desarrollar proyectos de aprendizaje servicio por ejemplo pues muchas veces pues con residencias de mayores o con incluso con los comerciantes de la zona hay que tener una mirada muy amplia sobre esto tener claro quiénes son los usuarios nucleares pero a quién se puede ir incorporando para enriquecer esa comunidad hay que reflexionar sobre las herramientas y los materiales desde un punto de vista también digital y físico y es muy importante establecer desde el principio el modelo de evaluación y cómo vamos a medir los resultados obtenidos en esa comunidad nosotros ya os comentábamos al principio tenemos dentro de Santillana Lab varios modelos de evaluación de rúbrica que nacieron en el contexto de un makerspace pero estaban pensados en una comunidad de aprendizaje blended con unas rúbricas muy concretas sobre el progreso de los logros tanto del alumno como de la propia comunidad y distintos instrumentos para medir el impacto del trabajo que se hace el modelo se puede descargar en este enlace yo creo que también se ha compartido también en el chat y las preguntas asociadas a esto que da la presentación y lo podéis recuperar más adelante también intentan tener un lenguaje bastante poco técnico más llano para que realmente se puedan compartir de la manera más amplia posible es interesante también que si decidimos llevar a cabo una iniciativa de este tipo las familias sean conscientes de ello y tengan también su posibilidad de participar desde el principio bueno ¿hay más preguntas? Noelia hasta ahora bueno saludos agradecimientos y realmente desde mi parte creo que queda decirles que se motiven a hacer esa actividad porque podría resultar un cierre importante de lo que hemos aprendido esta tarde de hoy y con eso pues creo que podemos ir cerrando perfecto hemos hecho aquí una slide un poco de resumen también nos están desde las organizaciones están anunciando que ya nos quedan diez minutitos nada más para acabar vamos un poco si te parece Noelia a recuperar también esas conclusiones que hemos sacado sobre que tienen en común todos estos casos que hemos visto todos parten del diálogo como como pilar central del proceso los beneficios también es que conectan a personas distanciadas físicamente pero que comparten valores e intereses comunes permiten la participación tanto asíncrona como síncrona continuadamente bien gestionada como hablábamos es un impulso a la motivación a la interacción y a la participación de todos los agentes educativos en el proceso de aprendizaje es muy importante y más en los tiempos que vivimos desarrollar ese concepto de la responsabilidad compartida esto en una comunidad de aprendizaje la corresponsabilidad es fundamental el conocimiento que se construye se entiende como un proceso dinámico y además está es adaptable a cada uno de los contextos y de las necesidades es un proceso activo y colaborativo además aumenta los contactos de sus miembros actuales y futuros los contactos dentro de la propia comunidad pero también fuera de ella de verdad que los mejoran las oportunidades académicas sociales y laborales de acuerdo con lo que nos han compartido los docentes de Ineo y Crea y son como hablábamos una oportunidad también para el desarrollo de las habilidades del siglo XXI que quizá en esta emergencia educativa tenemos más claro todavía lo necesarios y lo urgentes que son de incorporar a nuestra práctica docente acabamos haciendo un homenaje también a Fulan que ayer nos compartía sus cinco C's me parece del aprendizaje significativo nosotros hemos seguido un poco el guiño y hemos glosado aquí cuáles serían las seis C's de las comunidades de aprendizaje en remoto coraje corresponsabilidad creatividad compromiso comunicación continua y sobre todo cuidados mutuos que ahora nos estamos dando cuenta todavía más de lo importante que somos como personas como y como profesionales tenemos al final de la presentación también todos los enlaces e incluso documentación sobre esta documentación académica que comentábamos y científica para que podáis ampliar de alguna manera también la información que estamos compartiendo aquí de una manera un poquito más acelerada y creo que los agradecimientos están en el chat gracias a todos por haber acompañado o por acompañarnos en este espacio creo que fue de mucho aprendizaje porque nos dicen trabajamos en varias estrategias y tenemos ideas gracias por lo ofrecido muchas gracias a todos estamos a vuestra disposición para que a través de nuestros canales también cualquier duda cualquier ampliar información compartir compartir incluso vuestras buenas prácticas nos encantaría conocerlas de verdad nos encantaría formar parte de vuestra comunidad de aprendizaje en remoto a partir de ahora gracias Isabel por estos conocimientos aportados a las comunidades educativas que nos acompañan desde México Costa Rica Argentina creo que la tecnología nos ayudó en este congreso internacional a unirnos en países y es parte de lo que agradecemos hoy día de la pandemia sin duda voy a dejar de compartir pantalla y nos despedimos nos despedimos hasta siempre y nos encantaría mantenernos en contacto muchas gracias a todos los participantes en el taller hasta luego que descansen y que tengan una bonita tarde una bonita noche para donde se encuentren en sus países gracias